Mi Dios, mi amor, la alegría de ser el testigo Señor. El fuego a tus palabras en mi boca quemó, mis labios las contaban y se les dan mi voz. También hemos proclamado, pero tú me dices donde adivino estoy. Mi Dios, me manda a tu amor, la alegría de ser el testigo Señor. Me manda a este castigo Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos con sinceridad nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Concédenos, Señor y Dios nuestro, vivir siempre en el amor y respeto de tu santo nombre, ya que en tu providencia nunca abandonas a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Con nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los reyes. Dieciocho años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar y reinó tres meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejusta, hija de Elnatán, de Jerusalén. Hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como lo había hecho su padre. En este tiempo subieron contra Jerusalén los servidores de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue asediada. Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a la ciudad mientras sus servidores la asediaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, salió al rey de Babilonia con su madre, sus servidores, sus jefes y sus cernucos. El rey de Babilonia le prendió el octavo año de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del palacio real. Rompió todos los utensilios de Salomón, rey de Israel. Había hecho para el templo de Yahvé conforme a lo que Yahvé había anunciado. Llevó cautiva a toda Jerusalén, a todos los jefes y a todos los hombres de importancia. El número de 10.000, con todos los carpinteros y herreros, no dejando más que a la gente pobre de la tierra. Deportó a Joaquín de Babilonia y llevó cautivos de Jerusalén a Babilonia. A la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus eunucos, a los grandes de la tierra, a todos los hombres de armas, el número de 7.000, y a los carpinteros y herreros, el número de 1.000. A todos los hombres de Valer, aptos para la guerra. El rey de Babilonia los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso por rey, en lugar de Joaquín, a Matanías, su tío, mudándole el nombre en el de Cedecías. Es palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Oh, Dios, han invadido tu heredad las gentes. Han profanado tu sagrado templo. Han dejado en ruinas a Jerusalén. Han entregado el cadáver de tus siervos. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Por comida a los pájaros del cielo, la carne de tus amigos, a las bestias de la tierra. Han derramado como agua su sangre en torno a Jerusalén, y nadie sepultaba. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Nos hemos hecho la irrisión de los vecinos, burla y escarnio de nuestros circundantes. ¿Hasta cuándo ya ve tu cólera? Hasta el fin. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. No recuerdes contra nosotros, culpas de antepasados. Vengan presto a nuestro encuentro tus ternuras, pues estamos abatidos del todo. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por amor de la gloria de tu nombre. Libranos, borra nuestros pecados por causa de tu nombre. Libranos, Señor, a causa de tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré. Jamás los conocí, apártense de mí. Ustedes los que hacen el mal. Así todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza porque Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ser rey de Jerusalén ya era en sí mismo un designio divino. Y en este sentido, Joaquín ya lo era. Ya en sí mismo, por haber sido nombrado rey de Jerusalén, como todo rey de la antigüedad, se lo concebía como un elegido de Dios. Dice el Libro de los Reyes que tenía 18 años cuando comenzó a reinar, pero solo reinó tres meses, porque hizo lo que es malo a los ojos del Señor, tal o igual como lo había hecho su padre. Y entonces ahí el relato que nos hace el Libro de los Reyes es que por esta acción mala en su gobierno fue invadido. O sea, el lugar santo de Jerusalén, la tierra santa de Jerusalén, por no haber sido aprovechada por quien por derechos propios tenía, que era Joaquín, le cayó, por así decir, esta maldición, este problema, ¿no? Para decirlo de alguna manera, y es invadido por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, que lo deporta, y toda la población dispersada. Entonces, en el Salmo lo que le pedimos a Dios es que nos libre de ser invadidos, que nos libre del mal, a pesar de que muchas veces podemos no ser del todo dignos, a pesar de muchas veces no haber obrado rectamente. Eso es lo que le estamos pidiendo. Por eso el Salmo, líbranos Señor a causa de tu nombre, ¿no? En el Salmo 78. Líbranos a causa de tu nombre. Sabemos que hemos obrado mal, pero por favor, Señor, perdónanos. Aunque sea a un nivel tan alto como era un mismo rey que obró mal a los ojos del Señor, que no obró según la palabra de Dios, que no obró según la alianza que el hombre hizo con Dios, por favor, líbranos de ser invadidos, líbranos de ser ultrajados, líbranos de todo mal, a pesar de no tener una vida totalmente coherente. Hasta acá la primera lectura y el Salmo. Dicho esto, en la mirada del Nuevo Testamento de Jesús, es sutilmente, vieron aquí a veces aquella perícopa del Evangelio que dice que el que mata merece el infierno, o el que es el homicida es un pecado gravísimo matar a otro, bueno, yo les digo, Jesús dice, el que maldice, injuria a su hermano, es como que lo hubiera matado, bueno, vieron, entonces, ya eso habla de una mirada exigente que nos ayuda a mirar, a tratarnos de otra manera, ¿no? Yo no, no solo mato a una persona quitándole la vida, sino mato a una persona cuando hablo mal de ella, o cuando la difamo, no es necesario matarla. Ahora bien, Jesús nos dice, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, o sea, los que de la boca para afuera pareciera que creen, quizás para los demás se la creen, pero Dios sabe la profundidad del corazón, y entonces sabe que ese Señor, Señor, esos Padres Nuestros, esos señales de la cruz, esa, en realidad, no hay una sintonía, no hay una relación totalmente sincera de Dios con uno que solo Dios la ve. y entonces fíjense hasta dónde puede actuar el poder de la gracia, ¿no? Dice, muchos en aquel día final dice, pero hicimos el bien en tu nombre, expulsamos demonios, pero no los conozco, sí, obviamente, en bien de los otros ustedes me invocaron y los otros fueron sanados, ustedes rezaron a Dios por fulanito para que quede sanado, pero eso no significa que vos tenés una relación coherente conmigo, nos dice Jesús, vos me pediste por el otro, ¿no? y yo te lo te lo concedí y te escuché y te ayudé pero eso no está significando que haya una coherencia, entonces acá lo segundo, por eso dice el que escucha mis palabras, el que sabe qué dice, qué significa ser cristiano y lo lleva a la práctica es como alguien que edifica su casa sobre roca, por más que venga la lluvia, que son los problemas, los vientos, la casa no se viene abajo porque está construida sobre roca, ahora, el que escucha mis palabras pero no la aprono en práctica, Joaquín, el rey Joaquín, conoce sus palabras, ha sido instituido rey con derecho realmente divino, ¿no? si algunos vieron la serie The Crown, el momento de la coronación de la reina Isabel, es ciertamente así, así se coronaba a los reyes de Israel, se lo ungía, ahí se está ungida con el santo crisma, el mismo santo crisma que nos pone en el bautismo, en la confirmación, el mismo santo crisma que se les da a los sacerdotes en las manos, ¿no? también se los unge a los reyes, ¿no? ya se sigue esa tradición cristiana, los antiguos reyes cristianos también eran ungidos con el santo crisma, entonces, el que escucha mis palabras pero no las pone en práctica, y ahí viene el ejemplo de Joaquín, es como el hombre que edifica su casa sobre arena, cuando viene la lluvia, los vientos, la casa se viene abajo porque no tiene base, no tiene consistencia, está en el aire su fe, es de la boca para afuera, señor, señor, y todo eso, pero no hay una coherencia interior, ¿no? por eso, fíjense, incluso, insisto, lo sutil de la palabra de Dios, uno puede estar, lo que nos está diciendo acá Jesús, imagínanos en el tribunal divino, y que Jesús denote algún enojo con nosotros, y uno puede decir, pero cómo estás, pero si yo te pedí por esto, te invoqué acá, y te apareciste, ¿cómo me decís ahora que no me conoces? No, no, sí, sí, vos me invocaste porque era, ahora, tu corazón, o lo que vos hacías cuando no te veía nadie, o lo más profundo de tu mente y tu corazón, nunca estuvo conmigo, y eso lo sabes muy bien, a eso se está refiriendo la palabra de Dios cuando nos dice, Jesús dijo a sus discípulos, no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos milagros, imagínense, milagros en tu nombre? entonces, yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí, entonces esto, lejos de darnos miedo, al contrario, el que avisa no traiciona, Jesús nos está alertando de que a él no le gusta las cosas a medias, él quiere realmente que nuestras obras y nuestro corazón y nuestros pensamientos tengan una una hilación, ¿no? Entonces vamos a pedirle al Señor, sé que esto es exigente, a todos nos cuesta todo este acomodamiento que el pensamiento, sentimiento esté unido a Dios, que no esté una cosa por acá, otra cosa por acá, no, que todo esté unido, no es fácil, pero para eso estamos acá en la misa, venimos a alimentarnos, dame Señor la gracia de que mis pensamientos y mis sentimientos sean coherentes, más allá de lo que pueda hacer que aparente ser cristiano, sagrado, divino, que haya una sintonía personal, más allá de lo que yo haga hacia los otros de bueno, que haya una sintonía personal, una sintonía mía con Dios, eso es lo que nos está pidiendo hoy en el Evangelio. Que así sea bendito sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora que presentamos que será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre Señor. Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos que será para nosotros bebida de salvación. bendito seas por siempre Señor. Señor Orden hermanos para que trayendo al altar las alegrías y las tristezas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. El Señor recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su poder, sea de tu agrado el afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza, con firme esperanza, aguardamos su gloriosa venida. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en el nombre del Señor. Santo, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, todos me nivelan, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Mario, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Jorge del Rocio, por el eterno descanso de Graciela, fallecida hoy, por José Osvaldo Casal, por Nicolás y Tiago, ópera, Josefina, Paulina, Elba, Juvenal y Domingo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rojo. Ten misericordia de todos nosotros. Pedimos por la salud de Juan Carlos y la recuperación de Anita, por la salud de los hijos y nietos de Nora Sibori, por la salud física y espiritual de los sacerdotes del Señor Jesús en su día hoy, jueves, por la pronta recuperación de Sergio Beteto y la efectividad del tratamiento, por la salud de Claudio y Fanny, por Salvador, Fernando González, Juan y Eva, la salud de Alicia y de la familia Sibori. También pedimos por la salud de Patricia Piñarello, por la salud de Dolores Martínez Castro, Carlos Sina, Susana Brunel y Alejandra Luciano, María Marta Cobb, Alberto Carlen, por Nélida y Alberto, por los adultos mayores que viven en geriátricos, por Ana y Johanes, Silvia y Ezequiel, Carmen Otañez Lastra, por Mauricio y Sar González, Nadina, Mauricio Paesani, Marta y Mario. Pedimos también por las intenciones, que el Cerrado Corazón le conceda a todos los sacerdotes salud, fortaleza, serenidad y sabiduría, una intención de Nora Sibori, por las intenciones de Mónica Casuso, por Daniel y María Julia, por los exámenes de salud y el trabajo de Jorge, por Pablo y Eugenia. También pedimos por la defensa de la vida, desde su concepción, por Estela, José y Cristina, Serafini, Marcelo, Castiglioni y Sandra Kaganowski, Débora y Fernando, Lucas y Micaela, Pablo, Terma y Luca Lemo, Leonardo Sosa, Cristina y José Eduardo Mata, Liliana y Walter, Vicky Bulacio, Juan Alberto y María Beatriz, Celia de la Colina, Romano, Nicolás, Franco, Sabrina, Paola, Hugo Gabriel, Belén, Miguel, Eduardo, Hilda, Andrés y Noelia, Emilia, Marto Bertone, por Marcela y Pablo, Martina, Justina y Manuel, por Agustín y Lucas Falque, Elba Espesa Fune, por el Colegio Monserrat, por Blanca García Ferro, por Florizor y su familia, por Mercedes Udge, por Claudio y Graciela, por Liliana y Jorge, Andrea y Carlos, Fernando y Carolina, Diego, Miguel y María Carla, Alejandro Ruemes, Pablo Webley, Miriam Bagó, Adriana y Gustavo Álvarez, Luis Colmeña, pedimos también por la salud de Inés, su hermana, por la familia Fresco, Martínez Castro, Kenny, Basavir Basso, por el Molino, Nuestra Señora de Luján, y Cromosol, por las intenciones de María Julia, Mauricio y Benjamín, por Unitán, por la familia Draghi y Carranza, y sus hijas, Jazmín y Lucía. También pedimos por Vicky, Roy, Agustín, Mavi, Nélida, Juan Carlos, por el eterno descanso de Nelita, pedimos por Tamara, y Anita, y Marcos, Lelia, Carlos, Lourdes, y Pilar, por la señorita Cecilia Mirones, que está esperando ser operada por su salud, por Gladys y Nelly, por los fieles de la Capilla del Pilar, a San Roque, para que nos libre de esta pandemia, por los arquitectos Ferrino, Contreras, por Lili y Mario Ángeles, y en acción de gracias, por los 50 años de Fabiola. Y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Montserrat, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, vencamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. También pedimos por los familiares de Ángeles, auxiliar del colegio, auxiliar de administración del colegio, por la salud de su hermano, su cuñada, sus sobrinos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdón de nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Hagamos nuestra comunión espiritual. Señor Jesús, creemos firmemente que estás aquí, en el Santísimo Sacramento. Te adoramos como Dios verdadero, aquí oculto. Por nuestros pecados te pedimos perdón, y porque te amamos por sobre todas las cosas. deseamos recibirte espiritualmente en este momento. Habiéndonos unido a ti, te damos gracias, y nos sometemos enteramente a tu santa voluntad. ¡Feliz! Batería 60% y ahora el fondo de milta 0 con el padeo a galaxia 5-0 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, muchísimas novedades... ¡Gracias por ver el video! 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 de conocerte, amarte y servirte como fieles discípulos tuyos y poder hacernos dignos de las gracias y bendiciones que generoso concedes a los que de veras te conocen, aman y sirven. Mira que somos muy pobres, dulcísimo Jesús, y necesitamos de tu ayuda como el mendigo de la limosna que el rico le ha de dar. Mira que somos muy poco instruidos, oh soberano maestro, y necesitamos de tus divinas enseñanzas para luz y guía de nuestra ignorancia. Mira que somos muy frágiles, oh poderosísimo amparo de los débiles, y caemos a cada paso y necesitamos apoyarnos en vos para no desfallecer. Sádelo todo para nosotros, sagrado corazón, socorro de nuestra miseria, luz de nuestros ojos, apoyo de nuestros pasos, remedio de nuestros males, auxilio en toda necesidad. De vos lo espera todo nuestro pobre corazón. Vos mismo nos has invitado y alentado cuando con tanta ternura dijiste en tu evangelio, venir a mí, aprender de mí, pedir, llamar. En mi corazón, de nuestro corazón te hacemos, oh Señor, firme, formal y decidida entrega. Tómalo, Señor, y por tu misericordioso amor, dame, danos todo lo que nos ha de hacer buenos en la tierra y dichosos en la eternidad. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Oh Jesús mío, manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. Habiéndonos, queridos hermanos, alimentado de Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!